Evangelio de hoy sábado 19 de marzo del santo evangelio según san lucas los padres de jesús solían ir cada año a jerusalén para las festividades de la pascua cuando el niño cumplió 12 años fueron a la fiesta según la costumbre pasados aquellos días se volvieron pero el niño jesús se quedó en jerusalén sin que sus padres lo supieran creyendo que iba en la caravana hicieron un día de camino entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a jerusalén en su busca al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores escuchándolos y haciéndoles preguntas todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas al verlo sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo hijo mío porque te has portado así con nosotros tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia él les respondió porque me andaban buscando no sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre ellos no entendieron la respuesta que les dio entonces volvió con ellos a nazaret y siguió sujeto a su autoridad palabra del señor y señor jesús ¿qué entendiste que entendiste de este bello evangelio que creen pequeñitos hoy celebramos a san josé el padre de jesús aquí en la tierra a quien papá dios le encargó que lo cuidara que lo protegiera que lo educara sigamos su ejemplo Callemos para escuchar a Dios Para escuchar a nuestra familia ¿Cómo vamos a callar? Menos tiempo en internet Menos tiempo en la tele Hagamos silencio Escuchemos nuestro corazón Seamos trabajadores como Él lo era Es decir, ayudemos a mamá y papá En las labores de casa A levantar nuestro cuarto A ayudar a los más pequeños De esa manera estamos siendo como Él Seamos justos también Y nunca, nunca, nunca pequeñitos Nos cansemos de orar ¿De acuerdo? Esa es la enseñanza del día de hoy Hoy también mando una felicitación muy especial A todos aquellos que se llaman José Muy especialmente al pequeño José ¡Felicidades! ¡Muy bien pequeñitos! Esa es la enseñanza del día de hoy No olviden hacer su oración ¡Ah! ¡Y portarse muy bien! ¡Nos vemos el lunes! ¡Beeh! 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 ¡Beeh!